¡Suscríbete! Creo que ya Algunos del staff deben haberse quedado aquí en las noches de vez en cuando Y descifré que el director tenía que tener un cuarto privado ahí Su sex dungeon Posiblemente Ignorar eso porque es mi papá Asumí que si eso era cierto Ese cuarto seguramente tendría más pistas Así que fui a checar Oye, es Japón, tal vez le hice más caso de lo normal Y es cuando finalmente me acordé Recordé mi propósito Y que era encontrar al propietario de ese cuarto Y el Wampis Así que tú fuiste allí para ver si el director verdaderamente estaba en su cuarto privado No, te contó eso porque no Pero una vez que llegué ahí Noté que había dormitorios en el segundo piso Y que no tenían ni cámaras ni monitores Persigue Sí, ahí voy Así que, ¿cómo era esa parte de la escuela? Me refiero ¿A qué olía? Es difícil describir Todo lo que puedo decir es Olía perfumes Y risas Raro El momento en que lo vi me di cuenta Lo que estuviera pasando en esta escuela era más horrorífico de lo que imaginamos ¿Más horrible que ser Big Brother? Sí Big Brother mezclado con Sovian, cabrón ¿A qué te refieres? Big Brother con hormonas No puedo explicarlo Necesitas verlo tú mismo Estoy segura que tendrás la oportunidad pronto Puta madre Eso sí que suena que debe ser importante Por eso me dirá después Realmente es opinioso 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 Sigue hablando No, quiero Pinche niña rara Puta madre Claro, una vez que llegué a los del segundo piso Que no había cámaras ni monitores Ya no le doy griega eso, ¿no? Ya no No, ya está morado En vez de morado Lo cual es porque no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el resto del edificio ¿Y qué estaba sucediendo, Kyoku? Tiene que ver con Murukuru Kishikurukuru, ¿verdad? Ya le vengo Para estar perfectamente clara, yo no la maté Y sé que tampoco fuiste tú Mondo Pinche mondo El hombre caca lo sabía Sí, sé que estabas en lo correcto Pero eso significa que Todos excepto tú y yo tenían una cuartada Así que ¿Quién la mató? Oh, bueno Oh, cristo Cómo sea Lo que puedo decir Es que la mente maestra Se involucró directamente Para empezar El punto del juicio de clase De Murukuru Kusaba Era para que me mataran ¿Para que te mataran? Era obvio, pichibacota estúpida Me robé la llave y desaparecí Y en relación ellos querían sacarme y eliminarme Ese era el punto del juicio de clase ¿Lo era? No, estaba bromeando La mente maestra sabía que no podía interferir directamente Pero le valió y lo hizo de todas formas ¿Quieres decir ¿Por qué? ¿Por las reglas de la escuela? Eso es correcto Exacto ¿En qué momento uno grita objection aquí? Ya pasamos Y de hecho no es objection aquí Es counter Ver Y yo digo breako después Con mínimas restricciones Están libres de explorar La academia de Pico de Esperanza A su discreción En otras palabras La mente maestra es terca en seguir las reglas Y con una regla como esa en lugar No podían interferir A menos que les valiera verga Ya que ellos no podían matarme Ellos mismos intentaron usar el juicio de clase para hacerlo La mente maestra no podía meterse por las reglas Eso sí que suena como Como si la mente maestra está tan bien atada a las reglas No, ya lo habíamos hablado Esto Me gustaría apuntar a otra cosa Acerca del asesinato de Mokuro y Kusaba ¿Qué es? Había un punto donde Mokuro Tal vez No era la víctima Tal vez ibas a ser tú Makoto Persigue Tú Sí Yo Au ¿Que yo pude haberme convertido en la víctima? Vamos que pregunte todo como un pinche pendejo Sabes de lo que hablo, ¿verdad? Eh... El flashback Flashback ahora Flashback activado ¡Yay! Esa noche Me sentí muy orgulloso del thumbnail que hice con esta Yuri ¿Con Yuri? Sí, güey Está muy bueno Aunque no encontré como un ángulo bien del cuarto de él Así que usé la escuela Entonces, ¿por qué está dormido en la escuela? ¿Quién sabe, güey? Pero ahí está Están a romper, nadie le importa Puede escucharlo, ¿sabes? ¿A quién? Pisadas del dios de la muerte ¡Oh, mi anubis! Soy yo, Kriuk ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué se volvió loca? Que puedo escuchar cuando el dios de la muerte se mueve ¡Oh, no! ¡Es emo! Esta río cae en el fondo La habilidad naturalmente me atrae a casos Justo como este Parodias, traeré la canción de Death Note ahorita ¿Qué es exactamente lo que pasó contigo? Por primera vez sus habilidades musicales funcionaron sin tener que callarlo Porque le dijimos que lo hiciera Parodias Una cosa es que a Miguel Vicente ¡Chúpame la cosa! Ahí no te la puedo soplar Estaba en los dormitarios y tuve una repentina sensación de horror Así que vi abajo Ahí sí ahora tiene el quinto sentido A las escaleras Y vi una sombra blanca en el corredor Te preguntarás cómo una sombra es blanca La perseguí La seguí Y vi a la sombra ir a tu cuarto En Photoshop le cambiaron la saturación Que la puta madre Sí, ya sé ¡Una vez! Corrí a tu cuarto y vi lo que iba a pasar Intervino inmediatamente, por supuesto Dije ¡No, es mío! Y ese no fue el final de las cosas Los detuve, pero se echaron a correr ¡Ah, cabrón! Quien haya sido ese atacante enmascarado Terminó muerto A menos que ya estuviera muerto desde antes ¡Spoilers! Y su asesinato fue disfrazado Y la llave del dojo terminó en mi cuarto Te plantaron evidencia Tiene que ser el trabajo de la mente maestra En un intento de usar el juicio de clase para eliminarme Asumo que iré al trabajo de la mente maestra Sí, es lo último que vas a perseguir Gracias, Dios Entonces, esto quiere decir que quien sea que haya matado a Kukuku Es la mente maestra, ¿verdad? No tengo evidencia, pero es de lo que creo No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Literalmente lo dijo eso Lo dijo ella Es 99% de Danganron, por lo que acaban de decir Pero esto es muy malo, si es cierto Quiere decir que la mente maestra puede matar a quien sea que se le dé la gana Sí, lo demostró Al principio Literal Y mis amigos Makoto, viste como empaló a una mujer Nada más por hablarle feo Pero las reglas Espera ¿Qué acaso eso no crea una contradicción? Que la puta madre Si la mente maestra nos quiere usar un juicio de clase para tratar de matarnos Porque nosotros estamos interfiriendo, ¿no es así? Así es, es una contradicción Y no solo con Mukuro Necesitaban que el juicio de clase me matara Pero parecían preparados para matarte en tu habitación Todo lo que hicieron es contradictorio Entonces, ¿qué significa todo esto? Makoto Significa que la mente maestra es la que está arrinconada Solo un poco más Por eso está tan arrinconada que estamos en la basura, Makoto Un poco más y seré capaz de averiguar cuál es la identidad de la mente maestra La identidad de la máxima desesperación La otra máxima desesperación La otra máxima desesperación No hay duda de que Mukuro era la máxima desesperación y que está muerta Pero no creo que la máxima desesperación fuera solo una persona Quizás sean hermanos, perdón ¿No? Es una generación entera ¿Está en un juego de Danganronpa eso? Sí Oh, por Dios, nunca lo toquemos, porfa Si lo piensas, la máxima desesperación parece implicar lo que sea que haya causado el evento ¿Estás hablando de... ¿El tour de V7? Lo que sucedió hace un año Gio, 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 eh Dio, toda tonta, disculpen Gio, Dio Gio Armani El más grande, el más horroroso y más tráfico evento en la historia de la humanidad La Guadalupana La Guadalupana Eso empezó todo, señores Qué gran video y todos los memes que hay alrededor de eso La tragedia Quien sea que sea responsable de eso Flashback de Macoto pensando en la Guadalupana Todo inició en la Basílica de Guadalupe Ahí es donde estaba la máxima desesperación Un grupo despreciable cuyo único propósito es la motivación de la desesperación Grupo Salinas Entonces ellos OV7 No cometas ningún error Ay, ¿nuevo sonido? Son la causa de toda maldad que nos ha forzado a pasar por todo esto Esa es la máxima desesperación Nuestro verdadero enemigo ¿Quieres decir que la mente maestra es nuestro verdadero enemigo? No mames ¿Cuánto pinche tiempo para acabar este pinche capítulo? Ya todos se murieron Quedan seis Y nadie continuará Ahora mismo No hay pausa Ah, tienes la dama de hierro El puente que vimos al principio Sí, al principio Vamos a acabar Casi nos acabamos los slots Ahora Vas Macoto La máxima desesperación Un grupo de personas que causaron la tragedia hace un año atrás Los chinos 2020 2020 Ese mismo grupo de personas que nos pusieron juntos en este juego mortal Y que empezaron a transmitirlo alrededor del mundo Televisa Ok, ya, ya Ya acabé Ya es demasiado Televisa presenta El grupo más terrible y desesperante de personas que jamás haya existido Ese es la verdadera identidad de la mente maestra Nuestro enemigo finalmente se ha revelado ¿Seguimos en la basura? Sí, seguimos en la basura Dijimos que ya se reveló el enemigo Pero ni sabemos quién es el enemigo aún Pero ahorita Justo ahora tenemos que salir de este horrible lugar Descifrar el resto de la historia puede venir después Sí, tienes razón Habla con Kyoko Puta madre Kyoko ¿Aún tienes una sola cosa? ¿No tenías dos? La herramienta secreta de Monokuma Que obtuviste en el cuarto de director Del director Claro que sí Es una pieza absolutamente vital para atrapar a la mente maestra Nunca me perdería de ella Y puede haber cualquier puerta de la escuela, ¿verdad? Así es Entonces tal vez debemos intentarlo en esa puerta de ahí, ¿verdad? Adivino Utilízalo en la puerta de ahí Gracias, güey Oye, Kyoko Podemos usar esa llave que abre para abrir esta puerta, ¿verdad? Este puto de mierda Sí, Kyoko Kyoko sacó la llave y... Sí, clic Sí, se abrió Y ahora podemos salir, vamos Suena bien Rápidamente abrimos la puerta para tratar de hacer nuestro escape Al final, finalmente Finalmente Estábamos libres Pero no había tiempo para poder tomar esto un aliento de alivio Porque la verdadera batalla ha empezado El último El máximo dolor Máximo sufrimiento Máxima desesperación Máxima ejecución Máxima muerte Máxima tu madre La máxima madre de todas La tuya Después de dejar este... Sigue leyendo Esa fosa séptica Nos encontramos... Nos encontramos en un túnel que se extendía justamente hacia arriba como una chimenea Hmm Desagradablemente no vaya a ser un incinerador, ¿verdad? Había una escalera de metal que subía por el túnel Empezamos a subir la escalera Tratando de llegar hacia la superficie Aquí, gente, se nos acabó el presupuesto No pudimos dibujar ninguna escena Ah, aquí sí Claro que sí La escalera era bastante larga ¿Y Tom Nail? ¿Y Tom Nail? Tom Nail Ni siquiera... Ni siquiera podía ver dónde acababa Así que subimos ante la oscuridad El pasadizo era tan oscuro y tan apretado Que ni siquiera ni podía ver desde mis propios pies No tenía ninguna idea Que tan profundo estábamos No te vayas a caer, me tiras a mí Sí, tené cuidado Pero ahora que dijo eso, verdaderamente me estaba poniendo muy nervioso Nervios Quizá platicando podría ayudarme a calmar mi mente Kiyoko, ¿has tenido pensamientos gays? Solo sube ¿Has tenido pensamientos gays? No, perdí Kiyoko, hay algo que te quería preguntar Soy gay Yo también ¿Te gustan los hombres? Igual a mí Solo ser gay Tú dijiste que eras la máxima detective, ¿verdad? Así que... ¿Hace cuánto que llevas haciendo trabajo detectivesco? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde que puedo recordar? Vengo de una larga línea de detectives El trabajo de detective está en mi sangre Claro, así funciona Había una ocasión cuando ser detective era considerado como un deber sagrado Mi familia siempre lo había visto de esa forma Vean demasiado la ley y el orden ¿Entonces tu familia era famosa? Siempre latinaban en house A los Wayne A los Wayne, sí Lo opuesto, de hecho Incluso alrededor de los actuales detectives Muchos nunca han oído de nosotros ¿Ah? ¿Pero cómo? Es como... Si es la tradición de tu familia, ¿no? Así que... Ah, somos bien vergas Eso dijiste Son tan buenos que nadie sabe de ellos, güey Así de buenos son ¿Tan vergas? Así es Un detective no es ni la luz ni la sombra Es la noche No representamos ni la justicia ni el mal Así es como podemos resolver la verdad absoluta Nos mantenemos neutrales en todas las cosas Y para hacer eso tenemos que separarnos del resto de la sociedad Y nos vestimos de murciélagos Porque, ¿sabes, Makoto? Vivimos en una sociedad Lo cual es porque hicimos el consciente esfuerzo De ocultar nuestra existencia ¿Un esfuerzo consciente? ¿Has visto Dragon Ball? Pero eso es real, ¿no? Es de la vieja escuela Y no puedo decir que es completamente racional Pero es el credo de mi familia Y hacemos lo que tenemos que hacer para protegerlo Porque, como dije Es nuestra fuente de orgullo Menos mi papá Que nos traicionó por ser director ¡Puto! Pero mira qué bonita escuela puso Ay, así que son No es cierto Está bien pinche fea, güey Está bien pinche ralecha Orgullo La verga Eso lo explica Antes que viniera aquí Estaba viendo información sobre la escuela ahí en línea Pero nunca había escuchado nada de ella Porque ella se ocultó a propósito Para proteger el orgullo de su familia Si era tan secreta ¿Por qué la invitaron? Ella dice que se infiltró Pero su papá era el director, güey ¿No lo recuerdas? Su papá era el director, pinche niña Se infiltró Cállate Dejiste darle más lógica a esto Yo dejé ese orgullo atrás Para poder entrar a Pico de Esperanza Tenía que revelar Quién era la escuela Lo hice sabiendo que Algo era cierto De que De que eso era algo Que un detective kirigiri jamás haría Pero la razón por la cual Le diste tu orgullo La razón por la cual Fuiste tan lejos Para entrar al Pico de la Esperanza Era porque Era Querías reconectarte Tanto con tu papá, ¿verdad? No hay nada vergonzoso en eso Es que me debí dinero Mucho dinero, Makoto Manutención, Makoto ¿Reconectar? Pinche Makoto, pendejo No tengo ningún deseo De reconectarme con mi padre ¿Eh? Pero, pero ¿Qué? Pero se iban a reunir Después de tantos años, ¿no? Ustedes tendrían mucho De qué hablar Familia, ¿no? De cómo te abandonó Cuando eras niña Para poner su pendeja escuela No quiero hablar de nada Con mi padre Solo hay algo Que me gustaría decirle Chinga tu madre ¿Y qué es? No importa lo que tome Tengo que encontrarlo Y decírselo cara a cara ¿Pero qué es? ¿Qué te importa? Quiero cortar todos los lazos Con él Ok, pero dime ¿Qué es? Mujer ¿Cortar? La última vez que lo vi Era aún muy pequeña Así que no recuerdo muy bien Pero aparentemente Él era extremadamente inteligente Si era muy listo Entonces Poké se murió Estaba en línea Estaba en línea para convertirse En la siguiente cabeza De la familia Kirigiri Era talentoso Y tenía un futuro brillante Pero no tenía ningún interés En el trabajo de detectivesco Así que se separó De toda la familia No mucho después de eso Mi madre murió Y él huyó Padre del año Yay Él se fue con mi abuelo Y tuvieron un enorme argumento Tan joven como era Él me dejó atrás Estoy seguro Que debe de una razón lógica Para eso Estoy seguro Que tu papá Quería Quería que te llevara con él Si eso fuera verdad Entonces necesito agradecérselo Pero no Gracias por dejarme atrás Porque No como él Yo sí tomo orgullo En el trabajo que hago En el trabajo que olvidé En el nombre de mi familia Familia que olvidé Todo lo olvidé ¿Qué es orgullo? Así que cada parte de mí Está feliz De que no me llevara con él Si hubiera ido con él Nunca hubiera tenido La oportunidad De convertirme en detective Estaba arriba de Kyoko En las escaleras Así que no podía ver Sus expresiones Así que No sabía No podía No podía ver Cómo se veía Si ella estaba Bueno De cómo se estaba sintiendo Todo lo que podía Decir Era compararla Con su Ser usual Estoy viendo la imagen De Makoto Y parece que le sale El brazo del pene Es mi tercer brazo Sí porque parece conectado Y es como Oh por Dios Makoto Ella Era más platicadora Y más Emocional No lo culpo Sabes Él tenía su propia vida Eso es lo que Cualquier persona En mi posición Diría ¿Verdad? Pero eso no es cierto Chinga su madre Mi papá Hay una cosa más Una cosa Que no puedo olvidar ¿En serio? La forma en que todos Me ven Nunca dije nada Acerca de dejar Algo atrás Como dije Creo que es algo bueno Pero cuando el resto De mi familia Me ve Ven algo diferente Solo me ven Como la pequeña niña Que fue abandonada Por su padre Lo cual es cierto Así es como me ven Incluso estos días Eso asumo Tal vez están muertos Su sombra Me ha seguido Mi vida entera Y ya me harté Es esa que está flotando Como el de Peter Pan Ahí detrás de ti No hay luz No ves Chismoso No necesito sacar De mi vida Necesito salir De su sombra Por eso lo encontraré Y le diré Que no es parte De la familia Para arreglar El pasado Para removerlo De mi vida Por siempre No tengo dudas De que se olvidó De mí hace años Pero Son familia O sea Cortarlo así Nada más Nuestra única conexión Es la sangre Nada más Y estábamos conectados Con corazón Y alma No ¿En serio La sangre es suficiente Para llamar a alguien Familia? Sí Soy pro vida En ese momento Koko agarra Koko agarra el tobillo De Makoto Y lo jata Te voy a abortar Makoto De la vida Lo único que lo conecta Es la sangre No el corazón Ni el alma Estaba tan Shockeado De escuchar Lo que ella decía Que no tenía Que no tenía la menor idea De cómo responder Y estaba tan congelado Porque ni siquiera Ni me he movido Estos pinches escaleras Si nos lo tuvimos Hablar A mi escalera Así que en vez De eso Le mostré Mis panties No dije nada Seguimos subiendo La escalera En completo silencio Y no sé Por cuánto tiempo más Finalmente Llegamos a la superficie Ves Se sigue viendo Como si fuera Un pen extra Parece que llegamos En el otro Al lado de esta puerta Está Pico de Esperanza Esperándonos Volvimos Recuerda que esta cubierta Está En el piso Justo al lado Del basurero Estoy muy segura Que ahí saldremos Ah La abrí antes Así que debería abrirse Sin mucho problema Bueno Aquí va nada Puse la palma Derecha De mi mano Y la empujé Squeaky El squeaky Se abrió Haciendo squeaky Y en eso Están nosotros Cuatro pendejos ¿No? Ah no Yo dije Parece que hemos vuelto Pero no puedo creer Lo larga que era Esa escalera Estoy exhausta No puedo Hay que Exhaustarse No puedo decir Que estamos a salvo A salvo y todo Pero Aún así Salimos de ahí Oigan Lo estoy viendo Por las cámaras Están vivos Mátenlos La metralleta Se activa Ahora hemos vuelto A la Academia Pico de la Esperanza Yoko Gracias Nunca podré haber salido De ahí Sin tu ayuda Eso es un Hecho No necesito Que me agradezcas Solo estoy regresando El favor ¿Qué favor? Ahora ¿Intenta irte? Así que ¿Cuál es el siguiente paso Para salir de aquí? Creo que debería preguntarle A Kyoko El juego te está diciendo No pendejo Habla con Kyoko Y mientras el juego Nos dice eso Le decimos Gracias por vernos No olviden darnos Like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto al botón De suscripción Suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Forever juega Dan Gan Rampas Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!